Palmira es la capital agrícola de Colombia y también la segunda ciudad más importante del valle por ende tiene tantas historias tanto curiosas de igualmente misteriosas de lo cual me idearon sacar este vídeo así que sin más preámbulos sean bienvenidos al iceberg de Palmira sean muy bienvenidos al iceberg de Palmira para los que no estén muy familiarizados con el concepto del iceberg es información muchas veces mitos leyendas o historia olvidada de la cual se sabe muy poco o tal vez nada en lo cual poco a poco vamos descendiendo y descubriendo lo que tal vez ignoramos o pensábamos que jamás sucedería o tal vez jamás sucedió son muchas las personas que vienen acá al bosque municipal a socializar a relajarse ya que como ustedes pueden ver es un lugar muy bonito con zonas verdes, muy relajante en especial mucho para que las parejas se relajen, charlen, caminen por ahí pero hay un lugar en especial del bosque que nos gusta a muchos y ese lugar es el lago que está aquí en el bosque municipal miren que lago tan hermoso así como a esos patos que les mostré nos gustaba mucho hacernos acá en las orillas del lago tanto allí como en esta otra zona de acá que antes tenía como un techito más o menos algo así y así de una manera muy inocente como esa hermosa pareja que ven ahí uno se relajaba sin saber lo que este lago ocultaba era algo que nos gustaba hacer mucho, relajarnos ahí con la novia, con los amigos, con la familia o hasta yo solo venía mucho acá yo venía acá, me relajaba, me hacía ahí al ladito del lago sin pensar en lo más mínimo nada malo hasta que un día la alcaldía decidió mejorar el bosque en el 2014 y una de sus acciones fue vaciar toda el agua del lago con una motobomba y entonces ahí fue que se descubrió resulta que cuando pues extrajeron toda el agua del lago para hacerle todas las remodelaciones necesarias se dieron cuenta que aquí había un cocodrilo, caimán o como lo quieran llamar para mí todos los lagartijos son lo mismo tienen la boca grande y muerden duro y en serio a uno le gustaba así como ustedes vieron a la pareja hacerse ahí cerquita, cerquita o casi que los pies ahí en el lago muy relajadamente incluso yo tenía amigos que se metían, nadaban un poquito y se olvidaban y se salían nunca nadie pensó nada, absolutamente nada malo nunca pasó nada malo, eso fue lo más asombroso nunca pasó nada malo porque pues quién sabe cuántos años llevaba ese animal ahí tal vez toda la vida nunca haberlo visto nadie nunca se dejó ver de absolutamente nadie esos animales tienen la capacidad de estar escondidos digo yo porque esto es un lugar que si ahora lo visita la gente antes era demasiado visitado en Palmira casi no había lugares de entretenimiento así como la 14 los centros comerciales o cosas así y todo era acá en el bosque aparte de eso el bosque tenía muchas más atracciones y aún así nadie nunca lo vio nunca o sea eso se vinieron a dar cuenta cuando extrajeron toda el agua y para poder dominar ese animal según me cuenta una vez un conocido que le tocó eso como que le pusieron un trapo en los ojos que porque ellos cuando cuando les hacen eso ellos quedan como dormidos y ahí mismito se le sentaron encima varios como para dominarlo le amarraron pues el hocico y ya se lo llevaron pero es que era una cosa grandísima o sea puede ser que no sea el cocodrilo más gigante del planeta pero cocodrilo, lagartija, caimán, eso es lo mismo vuelvo y les digo es un animal grande que atemoriza un poco y que aparte de eso pues muerde duro y muy increíble que acá habiendo tanta tanta gente que venía aquí antes porque aquí sí que ha entrenado en equipos de fútbol bueno, cantidad de actividades que se hacían acá y nunca suceder absolutamente nada malo gracias a Dios pero para los que les quede duda sí, efectivamente en el lago del bosque municipal había un cocodrilo así que después de saber eso yo no pondría mis pies ahí tan relajaditos al lado de la orilla y más en ese lago muy bonito y todo pero no, no lo haría este otro no sé si sea considerado mito leyenda urbana o historia olvidada no sé aproximadamente la fecha pero sí hace varios varios años cuando en la 19 de Palmira no habían tantos repuestos de motos y mecánicos sino que había era puras carnicerías estaba lleno de carnicerías de las que atendían al aire libre así que eso tendría que ser más o menos entre los ochentas o los noventas tampoco tengo certeza del lugar las dudas están entre San Pedro todo lo que comprende el barrio San Pedro y la 19 resulta que hace muchos años había un restaurante de arroz chino que gustaba demasiado en la ciudad a la gente le encantaba todos querían comer ahí todos pedían el arroz chino de ahí no se sabe qué le hacían a ese arroz chino pero era algo delicioso pero un día de tanto se le perdió un perro muchacho y a ese muchacho le dijeron que al perro se lo habían llevado al restaurante de arroz chino entonces claro él fue a hacer el reclamo me dijeron que aquí está mi perro y aquí no está nada y lo sacaron de ahí entonces él se asomó por el patio de arriba y efectivamente ahí está el perro que el señor no le quería devolver entonces él de una fue para donde la familia fueron donde la policía y entre todos fueron al restaurante de arroz chino hicieron el reclamo se entraron como pudieron y cuando entraron oh sorpresa era un restaurante de arroz chino completamente normal lo que no era normal era que estaba llena de carne de perro o sea hacían el arroz chino con carne de perro por eso era bueno bonito y barato en este caso bueno rico y barato y claro eso fue un noticionón para Palmira impresionante todo el mundo le daba hasta asco de haber comido ahí y aparte de eso que todo el mundo que comía ahí decía que era muy delicioso no sé los que sean de Palmira de pronto de esa época me puedan confirmar o negar la historia así es mi gente ¿sabían ustedes que acá en Palmira tenemos un Gini Records? sí señores un Gini Records no sé cómo se pronuncia bien pero sí aquí tenemos el Gini Records de la muñeca de trapo más grande del mundo pero aunque no lo crean eso no fue tarea para nada fácil ya que para ser incluidos en el libro de los Gini Records hay que cumplir estándares y requisitos muy estrictos no es que usted va a hacer cualquier barra basada y lo van a incluir igualmente hay que hacer la solicitud mandar proyectos bueno una infinidad de cosas para que no vayan a creer que esto va así no más pues resulta que por allá en el 2014 pero yo creería que en el 2013 sino que se materializó en el 2014 unas estudiantes de la Universidad Nacional de Palmira Valle dijeron ¿pero por qué no? consigámonos un Gini Records para nuestra ciudad con la muñeca más grande del mundo y ponemos el nombre de Palmira en el mundo por algo bueno pero ¿cómo le hacemos para ganarle a Venecia a Italia? que en ese entonces contaba con la muñeca más grande del mundo de 4.5 metros pues si ya la tienen de 4.5 metros hagámosla de 6 metros y medio de altura 4.5 toneladas de trapo en su interior sosteniéndola con un esqueleto de guadua y con una piel hecha de 50 metros de ultralona de 6 mililitros no sé qué sea pero suena súper complicado de conseguir además de eso 400 kilos de cabello 400 kilos hecho de cordel de plástico de reciclaje pintado sí, sí, sí todo suena muy bonito pero pues ¿cómo le hacemos para recolectar tanto trapo? pues se las ingeniaron y pues haciendo alianzas con colegios universidades centros comerciales creo que también la alcaldía de esa época si no estoy mal el alcalde de esa época era Ritter y entonces hicieron una campaña llamada Trapitos con Amor que consistía en dejar unos cubículos para que la gente pudiera donar todos los trapitos que pudiera ropa vieja trapos chiros y pues les digo que el día del evento fue realmente valga la redundancia todo un evento ya que pues vinieron los de los Ginny Records si no estoy mal desde Nueva York como les digo eso es todo un papeleo eso es todo una eso no es fácil hacer que ellos lleguen a un lugar para verificar pues todo estuvieron revisando todo midiendo todo o sea eso no fue así como que así nomás o sea ellos se cercioran de absolutamente todo y como la muñeca podía estar paradita gigante imagínense de casi 7 metros era una cosa impresionante y efectivamente le concedieron un lugar en el libro de los Ginny Records a nuestra hermosa ciudad de Palmira gracias a dos ingeniosos estudiantes de la Universidad Nacional ¿en qué lugar ustedes se han sentido inseguros en la vida? me imagino que cuando pasan un callejón oscuro cuando están en un barrio que para muchas personas es peligroso pero yo creo que la gran mayoría de personas nos sentimos muy seguros cuando estamos en un centro comercial creemos o tendemos a pensar de que ahí pues no nos va a pasar absolutamente nada y pues yo creo que obviamente también cuando estamos en un avión yo creo que en un avión todo el mundo piensa que de pronto lo más catastrófico que pueda suceder es que se caiga pero de ahí para allá nadie se le ocurre pensar que puede suceder un robo en un avión a menos que el avión diga Aruba Palmira esto fue una noticia que salió en todos los noticieros y aparte de eso en el avión había mucha gente extranjera gente extranjera pero de los que tienen platica no de los que montan en avión y pues todo el mundo se fue pues a regar el chisme de lo que había sucedido ustedes estarán preguntando pero qué fue lo que sucedió yo creo que todos los que viajan en avión saben que cuando pues uno está en el avión normalmente pues venden comida venden snacks juguitos resulta que la bolsa del dinero de la venta de todos los snacks y la comida desapareció no aparecía por ningún lado y las azafatas se percataron de que cierta persona se les arrimó muy disimuladamente y después la bolsa del dinero desapareció entonces las azafatas fueron donde el señor y le dijeron de una manera muy respetuosa y muy privada señor nosotros sabemos que usted tiene el dinero si de pronto lo tomó por equivocación por error no pasa nada no lo puede devolver y no pasa nada no pasa nada el señor no como así yo no tengo nada respéteme respéteme señor le estamos pidiendo el favor que nos devuelva por favor el dinero yo no tengo nada yo no tengo nada a mí no me están reclamando nada se cansaron de insistirle y de pedirle por favor el dinero entonces que tocó tocó parar el vuelo y llamar a la policía aeropuertuaria para que llegaran a ver qué era lo que estaba sucediendo cuando van donde el señor y pues le llaman la atención y lo requisan pues efectivamente el señor tenía el dinero y no solamente eso tenía algunas cosas y objetos de los otros pasajeros no solamente había robado las azafatas sino que había robado a los otros pasajeros y lo peor es que era un señor de avanzada edad como de 65 años y pues nadie levantó cargos no pusieron una demanda y el señor se pudo ir tranquilo para su casa pero pues adivinen qué quedó mal claro la ciudad todo el mundo hablaba de Palmira en esos días en las noticias obviamente los turistas internacionales y aclaro no es que el señor tuviera ninguna enfermedad es un señor completamente normal con todas sus facultades mentales sino que pues aprovechó la situación las cosas hay que decirlas como son aprovechó la situación que podía sacar la plata que podía robar aquí y robar allá me bajo me voy no pasó nada pues en él antes que agradezca que no lo llevaron preso este otro lugar casi no lo encuentro acá también me gustaba hacerme mucho a mí después de hablarles del dinococo vean estos asientos aquí tan bacanos que están vean aquí nomás vean vean y esos animales como donde rápidos y son rápidos en la tierra y en el agua no crean que ellos en la tierra son lentos y vean cuidando de estar ahí vean la gente de zanahoria ya que como ustedes han podido apreciar y van a apreciar ese lago le gusta mucho a la gente en especial a las parejas ya que tiene como un encuadre romántico y si el cuento del avión los sorprendió los ha llenado de un asombro del cual todavía no se han podido sobreponer pues esto los va a asombrar todavía más aquí en Palmira roban hasta la policía yo he visto videos insólitos porque los he visto pero que a la policía la roben y aparte de eso la patrulla de policía o sea eso es impresionante pues resulta que por allá en el 2016 una patrulla a la policía le dio por hacer su trabajo ir a patrullar y entonces pues estaban en una zona de rumba de acá de la ciudad llegaron se estacionaron se bajaron a ver como estaba el ambiente pues si todo iba normal o si de pronto alguien lo necesitaba y pues se bajaron muy tranquilos pues quien los iba a robar quien estamos en Palmira baby no sé si fue que terminaron de dar la ronda o de un momento o tuvieron la patrulla nada más irse así ellos ahí quedaron ahí parados ay Dios mío ahora que hacemos llamemos a la policía ay nosotros vamos a la policía no es que eso es insólito yo me estaba viendo el video y como que era el superior el que estaba dando la cara pero se le ve una cara de rabia entonces claro que hicieron llamar a la policía efectivamente entonces claro hicieron un plan candado y cerraron según tengo entendido toda la ciudad pero ni eso sirvió porque al otro día encontraron la patrulla en Cali o sea tuvieron todo el tiempo de recorrerse parte de la ciudad salir a la recta irse por toda la recta no sé cuál plan candado hicieron porque el carro de la patrulla de la policía resultó en Cali en el descuido de los uniformados se les metieron al carro no sé si fue que dejaron las llaves o prendieron el carro muy ociosos y muy no sé atrevido a los ladrones porque no lo hicieron al parecer por robar lo hicieron fue por hacer la maldad y pues realmente lo hicieron apareció el carro incluso apareció con las llantas pinchadas y eso pues obviamente fue noticia de burla a nivel nacional un descuido muy grande o descuido muy confiados o yo no sé pero como la ven ustedes si roban a la policía que podemos esperar aprovecho este video y les quiero mostrar cómo está el bosque ya tengo un video aparte de eso del bosque pero quiero mostrarles esta parte que era donde había una zona de eventos miren las escaleras no sé si las reconozcan los que de pronto hace mucho no vienen a Palmira miren toda esta zona por donde está como el ferrocarril creo y pues miren cómo está esto de abandonado está completamente vegetal o sea lleno de monte no sé si se acuerdan que aquí había como una este para eventos bien bacano bien bonito y pues miren cómo está la verdad parte del bosque pues a mi parecer está en el abandono está en el olvido hay una parte que sí está útil para uno visitarla para andar pero pues yo diría que está un 50% útil y un 50% o 55% completamente en el olvido lástima porque créanme que esto sería un lugar de recreación y turismo impresionante para la ciudad miren lo que me voy encontrando acá toda una toma de fotos de pareja qué chévere un saludito hola hola yo sé que todos los que hemos crecido viendo lo bonito que era el bosque municipal sentimos como mucha tristeza al verlo tan caído yo la verdad no entiendo cómo los gobernantes no pueden ver el potencial de este lugar yo nada más viendo el encuadre que me da la cámara yo me imagino es toda una película de esas románticas y tantas cosas pero ahora debemos continuar con el iceberg bueno y como si no fuera poco pues como que acá la gente de Palmira tiene algo con los cocodrilos porque resulta pues que este año encontraron en el patio de una casa a un caimán a un cocodrilo a un dinococo como mascota literal como mascota según ley fue en el barrio Bicerta donde las casas son grandes y tienen un patio grande pero pues no hay patio grande que sea grande para un cocodrilo para un caimán y estaba ahí bien bueno relajado o sea era realmente la mascota no le tiraban ni a los perros de la casa el señor le sobaba la boquita el hocico no sé cómo se le diga como usted está sobando un perro lo alimentaba mejor dicho y no llevaba ni un mes dos meses tres meses con él un año dos años llevaba más de 50 años con ñata porque así se llamaba ñata la cocodrila y pues eso fue noticia yo creo que nacional también todo el mundo impresionó como así que un cocodrilo en un patio y como mascota eso generó muchas opiniones porque pues llegó la CBC o los encargados pues de los animales y se la llevaron así por las malas se la llevaron amarrada y pues el señor contó la historia en la cual él la adoptó hace muchísimos años más de 50 años con el animalito él la cuidó la protegió le enseñó a quererse por decirlo así aunque muchos piensan que son animales que pues no no cogen como cariño ¿no? pero al parecer está así es que ustedes vieran los videos voy a hacerme para acá para poder mostrárselos miren ustedes o sea es que era un animalito más dócil que un perro Dios mío y el señor la cuidaba la protegía la alimentaba yo creo que la vida de ese señor era ese cocodrilo porque tenía que darle yo no sé cuántas libras de pollo diario o sea que yo digo que el señor trabajaba para ese animal y el señor se ve pues un señor trabajador humilde ¿no? no se ve como que el que tenga los millones o la replata no, nada de eso y entonces el señor había pedido los permisos necesarios para poder adoptar el animalito lo había tenido lo había protegido lo había cuidado durante muchos años después había renovado ese permiso por decirlo así y de un momento a otro este año pues se lo llevaron así nomás eso fue en el tiempo de la COP16 entonces pues generó muchas opiniones ¿por qué? porque unos dicen que no que sí que se lo quiten que como así que un animal de esos de mascota aunque en más de 50 años no le había hecho daño a nadie ni siquiera al dueño ni siquiera a los perros ni siquiera a nadie a nadie a nadie ningún otro ser vivo pero otros dicen que eso no eran condiciones para tener un animal de esos o sea en un patio y que en sí el animal sufría aunque muchos decían que el animal ahora sí es que va a sufrir por la falta del dueño porque es que se acostumbró a que le den la comida y a que él le dé la comida y en la forma en que le daba la comida con amor es que realmente el señor amaba mucho a su animal entonces pues generó muchas opiniones mucha gente como unos a favor otros en contra y aparte de eso como que lo van a poner en vueltas judiciales al señor que la cuidaba la protegía y la amaba por yo no sé qué animal sí por una cosa con los animales entonces ya ustedes ven las cosas de la vida entre la gente sea más buena lo ponen en vueltas y los que son bien malos a eso sí ni cuenta se dan la cantidad de perros que pasan en las terrazas al agua al sol y ahí sí no se dan de cuenta de nada pero una situación de esas que es un poco particular y diferente porque pues sí en palmira que tiene plata tiene la mascota que quiere por molestar ustedes hay que qué harían si les regalan de cumpleaños un dinococo una vez en un centro para jóvenes con dependencia a alterar el sistema nervioso central de su cuerpo donde las personas van con la esperanza de recuperarse o por lo menos los familiares que son los que pagan donde la gente creería que ya son tratados con amor con mucha paciencia con muchas técnicas para tratarlos y la idea es que vayan mejorando poco a poco pues resulta que aquí tenían una técnica bastante bastante qué diría yo fuera 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 de todo parámetro compasivo pues comenzaron a llegar rumores de una cosa de la otra hasta que un día les llegó la policía y encontraron en un sótano pero no en cualquier sótano observen ustedes o sea miren la profundidad de ese sótano y como lo habían diseñado donde tenían a varias personas incluso personas mayores o sea adultos mayores algo otros con discapacidad cognitiva y otros tantos con alguna dependencia de las que ya sabemos allá amarrados con cadenas y pues claro es un asombro para las autoridades los que estaban en ese momento a cargo de la institución pues fueron judicializados debido a eso y a otros casos que se han presentado en otras partes del país es que mucha gente como que tiene sus dudas de llevar a su familiar a este tipo de lugares porque desde que cobran bien caro no da como la certeza de que el familiar esté bien tratado protegido cuidado y como que estando con expertos que lo pueden ayudar a salir de esa situación pues imagínense en esas condiciones impresionantes o sea amarrados con cadenas en un sótano es algo inimaginable para ninguna de las personas que va ahí y ningún familiar entonces no sé cómo serían los estándares de visita o cómo fue que se dieron cuenta pero de alguna otra manera gracias a Dios llegaron las autoridades y pudieron como desarticular este tipo de institutos donde te ayudamos con amor resulta que un día cualquiera un carro de valores estaba llevando dinero a un cajero para recargarlo habían montado todo un operativo unos delincuentes para estar pendientes haciendo fila como en un lugar aledaño cerquita estaban muy pendientes todo un operativo cuando los vigilantes se bajan de una les llegan y los encañonan y los roban bueno llaman a la policía hacen la investigación y pues investigando llegan hacia un parqueadero donde dejaron las motos abandonadas y efectivamente ahí estaban las motos que habían utilizado para el robo para huir y aparte de eso encontraron las armas pero resulta y acontece que no era cualquier arma eran armas de juguete así que le hicieron un robo millonario a los vigilantes de un carro de valores con armas de juguete claro eso fue yo creo que despido inmediato ay la policía uy 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 van persiguiendo a alguien bueno ahí nos quedó en el iceberg que hijo de madre ladrones tan aventados tan atrevidos tan de todo o sea tan mejor dicho como quien dice sin miedo o ganan o pierden porque es que como se van a aventar a una situación de esas que donde los vigilantes hubieran salido bien bravos como hubiera sido dios mío yo cuando escuché eso ni me las creía yo creo que ahí lo que les hizo perder fue el convencimiento con el que llegaron los ladrones porque los ladrones llegaron con toda la actitud como si lo que tuvieran ahí era algo de verdad viendo que estaban actuando con cosas de juguete como la ven y se llevaron la módica suma de 200 millones de pesos parece algo de película algo realmente que uno no ve sino en las películas pero sucedió aquí en Palmira y de esta manera hemos llegado al final de este video y con este iceberg concluyo que las historias particulares de una ciudad pueden ser tan normales y cotidianas para sus habitantes como curiosas y muy extrañas para los demás algunas siendo mitos y habladurías de la gente otras tal vez historia olvidada aunque algunas son de esas que son tan extrañas que dices que si no lo hubieras visto no lo creerías y de esta manera concluimos el iceberg de Palmira Valle nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!